¡Hola! ¡Gato! ¡Ay, qué miedo! ¡Gato! ¡Aquí está el gatito! ¡Hola, gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡What! ¡Se metió a la pintura! ¡Pero por qué se metió a la pintura! ¡Oh! ¡No! ¡Se está llevando todo! ¡No! ¡Incluso a mí! ¡Mi hijo! ¡Sálvame! ¿Qué rayos es esto, chicos? Nos quedamos en que el bebé Nos estaba persiguiendo Así bien locamente Así que no sé, no sé qué va a querer nuestro hijo Que hagamos el día de hoy Pero miren, qué bonita música ¿Puedo detenerla? ¡Miren! ¡Está bailando! ¡Está bailando feliz! ¡Está bailando alegre! Él está en su mundo ¿No? ¿Pero qué crees, hijo mío? ¡Cállese! ¡Cállese! A ver, a ver, a ver, tenemos que agarrar ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Ok, bueno, vamos a Vamos a agarrar tu Oigan, esta no es mi casa La casa es diferente, ¿no? Chicos, la casa es diferente O sea, ¿qué? Hijo, ¿qué le hiciste a la casa? Ok, la cocina Supongo que esa es la cocina Ahora está diferente Aquí estaba el baño Y la cocina estaba de ese lado Y acá estaban las escaleras Y ahora están aquí ¡Qué extraño! Ok, bueno, tenemos que agarrar Su biberón, chicos De la nevera, ¿no? Del refri Así que vamos a abrirlo Ok, vamos a darle de comer a mi hijo Porque, pues, tiene hambre el chamaquillo Así que vamos a darle de comer ¿Quieres, este... Ah, ¿quieres comer? Sí, dámelo Ok, bueno, dale Una, dos y... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me ve con esa cara de... De... ¡Mami! Mami, te voy a espantar el día de hoy Ok, este... Veo que ya apestas un poquitito Así que, pues, vamos a ir a cambiarte, ¿no? Vamos a ir a cambiarte Vamos a... ¿Por qué me haces así? Para ti, ¿eh? Para ti En fin, y ya me estoy yendo a la cocina Creyendo que acá está el baño Pero no sé por qué cambió de lado No sé por qué Ok, vamos a ponerlo aquí Ahí, quédate, por favor Ahí, quédate, por favor ¿Qué es esto? ¿Una llave? Ahorita vamos a agarrar la llave Vamos a agarrar el pañal Y... ¡Y mi hijo! ¿Dónde está el chamaco? ¡Mi hijo! ¿Te teletransportas? ¿O qué, eh? ¿Te puedo cambiar aquí? A ver Pero... Pero... ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Se puso la música! ¿Pero por qué se puso la música otra vez? Y está bailando Muy raramente Ok, bueno ¿La puedo detener? No, ¿saben qué? Voy a dejar la música Voy a dejar la música Porque ya sabemos que se pone todo loco Tenemos que agarrar... Tenemos que darle de comer otra vez Así que vamos a abrir la nevera Ok Hijo ¿Sigues ahí? Por favor, dime que sigues ahí Ok ¡Quieto! Ay, se ve tan bonito bailando Ok Vamos a agarrar el biberón ahora Ok Y vamos a dárselo Ahorita mismo Vamos a dárselo A ver, hijo Y... Toma Ok Vamos a parar la música Ya, ok No No quiero Yo quiero BTS Por favor Yo no quiero música clásica Yo quiero BTS Este... ¿Por qué comes Y enseguida te haces popis? ¿Sabes que los pañales cuestan mucho? Están muy caros los pañales Ok Vamos a llevarte aquí Hijo, por favor Quédate ahí Ok No Que te quedes ahí Ok Bueno Vamos a agarrar este pañal ahora Otra vez se fue Chicos Pero Pero... Pero... Oye, ya Cálmate, ¿eh? Cálmate Y vean, esa cara es como de... Uy, qué miedo Ok, ya Te cambio ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se pone...? ¿Saben qué? Vamos a darle de comer Mary, vamos a cambiarlo con la música No, o sea... No hace... No, no entiendo No entiendo No entiendo Volvemos a hacer todo otra vez A ver Vente, vente Vamos a cambiarte Vamos a cambiarte Ahí quédate, por favor Ok, bueno Siga bailando Pero ahí quédate Y no te muevas No te muevas Por favor Otra... Este chamaco Es imposible Es imposible ¿Y ahora qué? ¿Será que tengo que hacer algo con las llaves? Tenemos una llave amarilla ahora Tenemos una llave amarilla ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? No, hijo Ya me enojé Ya me enojé Y deja de verme así Vamos a agarrar esta llave amarilla Y vamos a ir arriba ¡Oh! Ok Porque hay una señal de un conejo Ok, vamos a agarrar la llave Que la solte Sin querer Ok, yo me voy para arriba ¿What? La llave apropiada Necesitamos una llave Era como un corazón rosa, ¿no? Bueno, no sé si era un corazón Pero... Pero yo había... Creo que sí he visto otra llave ¿Pero dónde la vi? En el baño En el baño ¿Hello? Había una llave por acá, ¿no? ¿Es esta? ¡Ay! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! Ok Ahora sí, ahora sí Ahora sí Voy a meter al niño ahí Porque... No sé Se está volviendo todo loco A ver Y... ¡Uf! ¿Y esto qué es? Oigan, este no era mi departamento, ¿eh? Este es diferente A ver, un tren ¡Miren, tenemos un trencito Chuchu! Ok, vamos a abrir la puerta Chicos, este no es mi departamento A ver, me azotaron la puerta No se vale Pero vamos a seguir Ya, no hable bien ¿Cómo llegaste ahí? Ok, ten el trencito Chuchu Ok, no lo quieres Ok Tenemos que llevar al bebé a dormir Estás cansadito Vamos a dormir, ¿vale? Vamos a dormir A ver ¿Y cómo sé en dónde entrar? Cerrada Ah, pues aquí ¡Ah, mi hijo! ¡Mi hijo! Cerrada Cerrada Abrir Cerrada Creo que aquí, ¿no? Hola Buenas tardes Cerrada Uy, tengo miedo Tengo miedo Bebé, por favor Por favor Dile a tus amigos Demonios que me dejen en paz Eh, eh Cerrada 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 Eh, ok Hello Creo que ahí, ¿no? Cerrada Uy, el niño Cerrada Cerrada Ok, sí Definitivamente Aquí tenemos que entrar Este es su cuarto, ¿no? ¿Qué es eso? Y chicos, antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Rubí Melanie Sherlyn Izzy Lali Reina Izzy Maite Antonella Gabriel De Puerto Real Y Eder Muchísimas gracias, chicos Por ver mis videos Y chicos, también saben Que pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo subo un video Y si haces eso Haces que el bebé Ya, ya no sea un demonio, ¿eh? Porque está medio locochón Miren su cuarto O sea, vean su cuarto ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué es eso? Ok Tenemos que acostar al niño Tiene que dormir Así que vamos a Vamos a dejarlo en su cuna Pero no me quiero acercar aquí Hola A ver Ok Y dejarlo Ok 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 ¿Y ahora qué? ¿Tengo que irme? Creo que tengo que irme Uy, me está viendo, chicos Chicos Vean, vean, vean Se voltea Qué miedo Ok Abrimos Y yo me voy Lo voy a dejar aquí Porque yo no quiero Este, estar con él Ay, miren, un alma Acabamos de desbloquear un arma Ok Adiós Oh Y se cerró la puerta Ya no tengo que estar con él ¿Verdad? Dime que no, por favor Dime que no Vamos a abrir esta puerta ahora ¿Qué? ¿Pero qué está pasando, chicos? ¿Por qué apareció otra vez el niño aquí? Niño Te dije que te durmieras ¿Qué es eso? Ah, ese es el tren No entiendo A ver Cerrada 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 Chicos Eso es imposible Miren Hay correo en esa puerta Hay un correo en esa puerta No entiendo No entiendo No entiendo Ah Cerrada Cerrada Niño, por favor ¿Dónde te quieres dormir? Es que no entiendo Dónde te quieres dormir Cerrada ¿Sabes qué? Ahí te voy a dejar Adiós Me voy Me está viendo No es cierto No es cierto Venga, ship acá Venga, ship acá Que te voy a ir a dormir Ok, pero ¿sabes qué? No sé a dónde te voy a llevar Porque No quieres dormirte Donde yo te estoy poniendo Entonces Pues no sé ¿Dónde tengo que dejarlo, chicos? ¿Ustedes saben? Porque Este niño está medio crazy Está medio crazy La verdad, ¿eh? La verdad A ver Vean Ya ahí está su cuarto ¿Otra vez? A ver ¿Será que tengo que regresarme por aquí? A ver, vamos a dejarlo Oh, no, 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 no ¿Y si abro Sin dejar al niño ahí? Ok Ok No lo fuimos a dejar, ¿eh? Y este reloj Tiene muchas manecillas Ah Ah Ok Ah Ok Ahora tenemos que ver la tele Siente sueño O sea, yo tengo Tengo sueño Oh ¿Qué pasó? Yo quería ver tele Pero no pude ¿Y si me acerco otra vez? O sea, no puedo ver la tele Dice que tengo que ver la tele Pero no puedo ver la tele ¿Puedo agarrar al niño nada más así? A ver No ¿Sabes qué? Me voy a ir ¡Ay! ¿Por qué volteó hacia mí la tele? ¿Vieron? Miren Y si ¿Pero qué es esto? A ver Eh Un libro La Holy Bible A ver, a ver, a ver ¿Será que le tengo que dar el trenecito? ¿Le damos el tren? Oh Interesante A ver Hola 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 Niño, mira Fue un tren Mira, chamaco Uy Su cara de demonio Oh ¿Desapareció? Ok Bueno, vamos a seguir No No Aléjate Aléjate de mi amor Yo sé que aún está Pero, pero Pero si me acerco Me van a regresar A ver Si lo dejo el tren Este niño Nomás no se puede con este niño, eh A ver Vamos a agarrar el trenecito Agarra el tren Ya vimos Que si le damos el tren Desaparece Vamos a ver Si puedo dejar el tren ¿Qué? Las aventuras del conejo Miedoso Ok Ok Tengo que tener el tren En la mano Para poder pasar Vean las teles Cómo se voltean a verme Miren, 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 miren Hola teles Hola Yo solo vengo a pasar Por favor Por favor Déjense para allá Yo quiero Yo quiero hablar con mi hijo Y le voy a decir Que Aléjense 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 Le voy a decir Que vaya por Leche y huevos A la tienda Porque Me hace falta Y quiero hacerme un omelette Quiero hacerme un omelette Así que Este No puedo No puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se ve? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ok Vamos a Ay Chicos Lo malo es que Saben que Ay Que feo Saben que es lo malo Tengo El sonido Muy alto Tengo el sonido Muy alto Niños Por favor Por favor Ayúdenme Yo no quiero Fuchi 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 Hola Cerrada Cerrada Yo solo quiero Vecina Vecina Ayúdame por favor Vecina Mi hijo Está medio 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 crazy Ok no Mi hijo Tiene cara De televisión ¿Qué está pasando Aquí eh? Mi hijo Tiene cara De televisión ¿Será que le tengo Que dar el tren? Miren Miren su cara O lo dejo ahí Yo lo voy a dejar ahí La verdad eh Yo lo voy a dejar ahí ¿Sabes qué? Fuchi Fuchi Yo no quiero estar contigo Estás medio Medio rarito tú La verdad eh ¿Y ahora? Tiene cara de enojao Está enojao Y está en un Como en un trono No te enojes amigo Digo hijo Mío Hijo mío Ven Ven Y desapareció el chamaco ¿Puedo sentarme? ¿Puedo sentarme? Trono No No puedo sentarme Ok Hijo Ya hijo Ven por favor Te voy a cambiar el pañal Yo sé que estás molesto Porque no te No 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 has No has tenido un pañal Limpio En En dos minutos Y pues Tú quieres Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hijo No me espantes Por favor Hijo ¿Qué fue eso? Ay ¿Qué es eso? Son como los ojos Del niño ¿No? A ver ¿Puedo pasar por aquí? Puedo pasar por aquí Por favor hijo mío A ver A ver A ver Lo voy a regañar ¿Qué es eso? Parece un murciélago Eso Siento que se va a voltear Y me va a hacer bu Así que chicos Cuidado ¿Qué? Era el niño Tenía como 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 alas de murciélago ¿No? Chamaco Por favor Tengo que acostarte En tu En tu cuna otra vez Pero mira Mira todo lo que has hecho Estás medio crazy tú Ok Y te dejo Fuera Chicos El chamaco ¿Qué? ¿Qué pasó? Cabeza baja Cuernos curvos Y orgullosos Un llanto lastimero ¿Qué? Y tres Risas Y ese trabalenguas ¿Qué significa? O sea ¿Qué es eso? Hijo mío Otra vez Tú Se me hace que no te tengo que dejar En el trono ¿No? Creo que no lo tengo que dejar En el trono Esta vez No vamos a dejarlo En el trono Porque pues Este Pues no sé No me espantes Hijo mío No A ver Vamos a caminar Venga Venga Y a la Derecha Y continuamos Continuamos Doblamos Ahí está mi hijo Miren Aquí está mi hijo Hijo Pareces murciélago Te voy a agarrar Pero no te voy a dejar ahí No te voy a soltar ahí Porque estás medio crazy A ver ¿Hacia dónde más tengo que ir? Oh Miren Hacia acá No me digan Que tengo que aventarlo A la nada No chicos Ok Bye No quería No quería Pero tenía que hacerlo ¿Verdad chicos? Sí Pero es solo un juego A ver Vamos Hola Y se cierra la puerta Drásticamente Ah no Milagro Y no Ok Hola Ok Dice Aquí Tengo que entrar aquí Ok Un pasadizo secreto Ok Hola Hijo Hijo La salida Se imaginan que pueda salir De este edificio Salgo huyendo La verdad Ah Ay Hijo mío Hijo mío No Ay No Tengo que apurarme Ok chicos Tenemos que correr Ok 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 Corremos 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 Que ahí viene Oh ¿Hacia dónde? Derecha Ah Ah Abre Ábrete 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 No puedo Cerrada Ay No puedo por aquí Es en serio que no puedo No 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 Me alcanzó Ahora sí chicos Ahora sí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Derecha Abre Cerrada Continúa Abre Agáchate Agáchate Corre 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 Dime Dime que ya ¿Ya? Ah sí Se cerró la puerta Ok Don't leave Dice No me dejes Hijo Es que estás Todo loco ¿Cómo crees que no te voy a dejar? O sea Estás endemoniado Yo no quiero un niño endemoniado Los doctores me dijeron Va a ser un niño especial Pero no sabía que tanto A ver Vení Encuéntrame No quiero la verdad Quiero un patito de goma Quédate ahí Quédate ahí Ay Tenemos un tranecito Hola Ya te encontré Fuchi Yo me voy Eh Qué miedo chicos Ok Yo me voy Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Con permiso Con tu permiso Ay no Chicos no Ayúdenme Ayúdenme por favor Ok No puede ser Ahí viene otra vez El chamaco Ahí viene otra vez El chamaco Corre Corre Coward No soy un cobarde Tú eres un cobarde ¿Qué? Me tenía que regresar Ah no ¿Y aquí qué es? No Ay El chamaco gigante No hacia acá Hacia acá Hacia acá Corran Vamos chicos No Ay 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 No No te pongas triste hijo No No te enojes No te enojes Es tu culpa eh Ay Corre Salimos Corre conejito No estás solo Siempre habrá más No Ya no quiero Que haya más Por favor Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Ciao 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 ¡Gracias!